Coralín Vamos arriba Coralín Coralín Para dibujar Oiga Tu espes con tus mentiras Con mi pobre corazón Borrando mis sentimientos Tu engañas Mi amor No creo te borrarás También la apagarás También te arrependerás Pero tarde ya será Cantinero Cantinero No cerveza Por su amor quiero beber Cantinero No cerveza Esta noche Quiero olvidar Cantinero No cerveza Por su amor Quiero beber Cantinero No cerveza Esta noche Quiero olvidar Lorazos de arriba Lorazos de arriba Oye cantinero Una cajita por favor Una cajita por favor Y donde esta la gente líder Cuyo Cuyo Arriba Arriba Vamos arriba Hey Hey Coscando Coscando Hey Vamos a tomar Señor pasante Alucinero Alucinero Jorge Se acabaría Ay 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 Jorge Que se vio Jorjito Oye Cantinero Cantinero Esta noche Quiero olvidar Cantinero Cerveza Por su amor Quiero beber Cantinero Cerveza Esta noche Quiero olvidar Cantinero 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 Cerveza Cantinero Cerveza Cantinero Cerveza 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 Vamos para arriba todos Y la mano para arriba Y la mano para arriba Vamos para arriba Los brazos para arriba Gol Esa canción para ti Vamos para arriba Marietos de arriba Así, así, así Vamos, cuyo, cuyo Tu recuerdo me lastima Me denmueve las heridas Porque extraño tu calor Nadie puede apartarme De mi mente, de mi alma Más amuestra mi dolor Que me viaja la tristeza Cuando te veo como tu amor ¿Cómo dicen? Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor Ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor Ya no sé quién soy yo Pa' arriba, arriba Sí, 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 sí ¡Venga! ¡Oye, Z! ¡Dúntiza, dónde está! Y donde está la fiesta más alegre La mano se arriba ¡Eh! 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 ¡Salve contigo! ¡Ah sí, mi amor! Señora Nelly Chucra Y Corjito Santandería ¡No pasaste! ¡Eh! Arriba, 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 dice Tu recuerdo me lastima Me demueve la seriedad Porque extraño tu calor Nadie puede apagarme De mi mente, de mi alma Masa muestra mi dolor Que me enviaja la tristeza Cuando te veo con otro amor ¡Cómo dice! Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor Ya no sé quién soy yo ¡Viva! Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor, ya no sé quién soy yo Vamos de arriba Vamos, vamos, vamos Eso, a mover la pollerita, eh La cinturita Tintura, cintura Hey, hey, cadera, cadera Oye la familia Yusra, bien bravo Oye la señora Lady Bésalo Esa mancha Ahí está la gente linda de Tinali ¿Dónde está Tinali, arriba? Vamos de arriba Hey, hey, cadera Para todos a colar Coralí Vamos de arriba Vamos de arriba Y la mano para arriba